En caso de atentado terrorista, siga con atención estas recomendaciones. En lugares habituales, como su trabajo o aquellos con afluencia masiva, ubique las salidas de emergencia o vías de evacuación. Le llevará poco tiempo y estará preparado ante una emergencia. Si localiza cualquier bulto u objeto sospechoso, nunca lo manipule y alerte de inmediato al personal de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad. En caso de atentado, actúe con calma. Tendrá más posibilidades de no sufrir daños. Cuando la ruta de escape es segura, aléjese del foco de peligro. En lugares cerrados, utilice las salidas de emergencia o vías de evacuación, evitando ascensores o donde pueda quedar encerrado o bloqueado. No se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni se tire al suelo fingiendo haber sido abatido. Procure alertar a otras personas para que no se aproximen, pero sin detenerse a convencerlos. Si puede, ayude a otras a escapar del foco de peligro y cuando haya personal de seguridad, siga todas sus indicaciones. Cuando no pueda alejarse, ocúltese. Si se oculta en una habitación, cierre la puerta, refuércela y aléjese de ella, pero evite quedar encerrado si no hay salida o vía de escape. Protéjase tras algún muro u obstáculo resistente a armas de fuego. Una bala puede traspasar mobiliario, puertas o paredes. Para no ser detectado, no haga ruidos innecesarios y silencie su móvil. Cuando sea posible, sin delatar su posición, avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad e infórmeles de aquello que recuerde. Cuando lleguen, evite movimientos bruscos que puedan considerarse una amenaza. Mantenga las manos a la vista sin llevar nada en ellas que cree confusión y siga sus instrucciones. Ministerio del Interior. Gobierno de España.